Más de 60 padres de familia de la unidad educativa Cornelio Vélez del Cantón Pucará realizaron un plantón en los exteriores de la Coordinación Zonal de Educación, pues la falta de docentes hizo que los representantes presenten su malestar a las autoridades en busca de una pronta respuesta. Carecemos de profesores, especialmente el profesor de físico-matemático y profesor de inglés. El profesor de inglés ya es más de dos años que no está con nosotros. Va para los dos meses lo que es el profesor de matemáticas. Según nos contaron, los estudiantes aprueban las asignaturas de manera automática, pero con vacíos académicos que afeiten años posteriores. Prácticamente graduándose con ese vacío de inglés. No saben nada lo que es inglés porque los otros profesores dan lo básico, pero el resto ya no pueden cubrirlo. Por eso es la necesidad de venir hasta acá para que nos atiendan. Luego de varios minutos de plantón, autoridades de la dependencia conversaron con los representantes y se llegó a un acuerdo. Nos dicen que para mañana ya el profesor de físico-matemático va. La profe de inglés dicen que en el transcurrir de estos días también ya nos van a mandar. Sin embargo, ese no es el único malestar de los padres, pues en materia vial también indican que es dificultoso el traslado de los menores hasta los establecimientos, por lo que también planificaron un plantón en la gobernación de la SUAI. El problema vial es no somos atendidos, somos totalmente abandonados. El transporte, igual no hay servicio de transporte público, estamos abandonados ahí totalmente. De no cumplir con lo acordado, se indicó que continuarán su protesta. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.